Para un triángulo tenemos ciertas rectas y puntos que son notables. A partir de este vídeo vamos a conversar sobre cada una de ellas. Aquí que vamos a hablar sobre la bisectriz y el incentro. Vamos a empezar. Mira lo siguiente, si tenemos tres puntos que no son colineales, se forma un triángulo, ¿cierto? Estos dos puntos que están acá son colineales porque están montadas una recta, pero C está por fuera y forma el primer polígono que es de tres lados. Ahora bien, la bisectriz es una línea recta que divide justo a la mitad al ángulo que tú tengas. Una bisectriz sería eso. Y como es un triángulo que tiene tres ángulos, cada ángulo se parte a la mitad. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo acá si tú quieres trazar la bisectriz quedaría algo así, partiendo a la mitad el ángulo. Si esto vale alfa, esto también vale alfa, por ejemplo. Lo parte justo a la mitad. Si lo hacemos acá también quedaría algo así. Partiendo justo a la mitad esto, si este vale beta, este también vale beta. Y mira dónde empieza a cruzarse el asunto. Cuando tú trazas esta bisectriz y lo haces a regla, a escala, bien bonito. Ahorita te muestro un dibujo bien hecho, ¿sí? Este, no porque no digas que mi dibujo no está bien hecho. Pero bueno, aquí si tú trazas esa línea para partir justo a la mitad este, va a pasar por ese cruce. Las tres bisectrices se cruzan en un mismo punto. Voy a tratar de hacerlo acá, desde aquí, para que pase por el mismo punto y quedaría algo así. Mira que partiendo el mismo punto, este quedaría. Si esto se llama gamma, este también sería el mismo ángulo. Y esas tres rectas cruzan en un mismo punto que se le conoce como incentro. El punto donde se cruzan las bisectrices es el incentro y es, en el fondo, el centro de una circunferencia. ¿Cómo ha sido una circunferencia? Sí, es el centro de una circunferencia que está interna en el triángulo. Cuando hablamos de inscrita, es una circunferencia que está dentro del polígono. Cuando hablamos de circunscrita, es una circunferencia que está externa al polígono. Por ejemplo, si yo te digo a ti, mira, tengo este cuadrilátero y tengo una circunferencia inscrita. La circunferencia sería algo así. Pero si yo te digo, no, ahora tengo este cuadrilátero y tengo una circunferencia circunscrita. Está por fuera. Quedaría algo así. ¿Me sigues la idea? Entonces, circunscrita aquí, inscrita acá. ¿Ok? Entonces, pilas con eso. Aquí, cuando hablamos de incentro, va a ser una circunferencia que va a estar inscrita en el polígono, que en este caso sería el triángulo. Vamos a mostrarte un dibujito con la magia. Míralo allí. Entonces, observa que si tú partes justo a la mitad cada ángulo, tú tendrías, en ese caso, que el círculo vas a tener que cada lado va a ser tangente al círculo, a la circunferencia. Vamos a pensar, a partir de este momento, circunferencia es solamente la silueta, el borde, y círculo es la superficie interna. Entonces, vamos a hablar de circunferencia. Si quisiera hacer el dibujo acá, quedaría algo así, súper cruzado, bien bonito. ¿Cierto? Mira acá, estaría el círculo. Entonces, básicamente, por aquí vendría mi circunferencia. Y este lado del triángulo va a ser tangente a esa circunferencia. Si me vengo por acá, también vendría así, más o menos, este estilo. Esta línea sería tangente a la circunferencia. Si me vengo por acá, también vendría algo así de este estilo. Y la circunferencia quedaría algo así, ojo. Algo así. Vamos a suponer que este dibujo es lo más representativo posible. Tratar de hacerlo lo más bonito posible para que sea visualmente atractivo para ti. Parece que quedó bonito, ¿cierto? Entonces, no quedó tanto como este. Pero, eso básicamente es la bisectriz y el incentro. La característica es partir ese ángulo del triángulo por la mitad, acá y acá. Y las tres se van a cruzar justo en un punto que va a ser el centro de la circunferencia inscrita en ese triángulo. Esas son las condiciones de la bisectriz y del incentro. En el siguiente video vamos a hablar de la mediatriz, del baricentro, de la mediana, del circuncentro, del ortocentro, de las alturas de un triángulo, etc. Entonces, pilas con eso, también tienes que tener cuidado con los tipos de triángulos que vamos a estar utilizando. Por ejemplo, un triángulo que sea rectángulo, un triángulo que se le llama acutángulo, que todos los ángulos son menores a 90 grados. O un triángulo que puede llamarse obtusángulo porque tiene un ángulo mayor a 90 grados. Dependiendo del triángulo que tú tengas, al final se van a cumplir ciertas condiciones. Pero para el caso de la bisectriz, no importa el triángulo que tú tengas, siempre, siempre, siempre vas a tener un círculo que va a estar inscrito, inscrito en el triángulo en cuestión. Cuando trazas la bisectriz, te lo dejo ahí como de tarea, va a quedar cosas así, ¿ok? Te lo dejo ahí para que este no parece un círculo, pero piensa que al final lo que estamos haciendo es un círculo. Son círculos que van a estar dentro de nuestro triángulo y eso es lo que significa bisectriz y adincentro. Si te gustó, si entendiste, no olvides el like, un comentario, activar la campana, arroba Epsilon Academy en las redes sociales y en epsilonacademy.com vas a tener la parte práctica. Chao. Chao.